¡Hola! Para ti siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, ¿por qué me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado? Lo que un día bueno será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu caula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale... Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu caula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale... La primera vez que ofreces, para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, que ganaría... Lo que un día bueno será, ya no vuelvas a buscarme... No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé... Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu caula, tal vez otro gorrión caiga... Pero dale... ¡Fenomenal! ¡Fenomenal!